¡Gracias! Y con la ayuda de sus secuaces, hizo añicos un ancestral y mágico vital, dejando al castillo gobernado por el caos. Pero lo más terrible de todo, se apoderó de los elementos de la armonía, los destrozó y desparramó los trozos por toda ecuestria. Ahora les toca a las Mane Six arreglar todo este asunto. Encuentra lo que han robado, repara el vitral y caza los Challenges a lo largo de toda ecuestria para devolver los elementos de la armonía a su lugar. ¡Todos los ponies al rescate! ¡Genial! ¡Has vuelto! ¡Vamos! No lo lograremos sin Pinkie Pie. ¡Fluttershy! ¡Renry Rainbow Dash! ¡Applejack! ¡Twilight Sparkle! ¡Renry Rainbow Dash! ¡Rarity! ¡Fluttershy! ¡Que empiece la persecución! ¡Crystal Empire! ¡Brilla como nunca! ¡Ey! ¡Ese simulador tiene un elemento! ¡Que empiece la persecución! ¡Lo estás alcanzando! ¡Oh no! ¡No podemos perder tiempo! ¡Escoge un pony! ¡Apúrate! ¡Rarity! Fluttershy puede hablar con cualquiera de sus amigos peludos y pedirles ayuda. Sigue la línea alrededor de cada forma para pedirles ayuda a los animales. ¡Buen trabajo! ¡Lo estás alcanzando! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No podemos perder tiempo! ¡Escucho golpes desde adentro! ¡Ayuda ese pony a salir! ¡Cuidado! ¡Simuladores! ¡No dejes que se escape! ¡Lo estás alcanzando! ¡Y ahora qué! ¡No podemos perder tiempo! ¡Debe haber alguna manera de derribar esa puerta! ¡Sigue la línea alrededor de cada forma para pedirles ayuda a los animales! ¡Sigue la línea alrededor de cada forma para pedirles ayuda a los animales! ¡Tenemos que alcanzarlo! ¡Tenemos que alcanzarlo! ¡Sin presiones pero con muchas, muchas presiones! ¡Lo estás alcanzando! ¿Y ahora qué? ¡Espera! ¡Puede ser una trampa! ¡Es un trabajo de Pinkie Pie! Busca el peligro con la lupa. Muévela un poco a ver lo que encuentras. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Tenemos que alcanzarlo! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Oh no! ¡Bloqueo de insectos! ¡Copia los movimientos en la pantalla para que los pájaros canten! ¡Casi se escapa! ¡Bien pensado! ¡De vuelta a la carrera! ¡Ya casi está! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No podemos perder tiempo! ¡Escoge un pony! ¡Escucho golpes desde adentro! ¡Ayuda a ese pony a salir! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡No dejes que se escape! ¡El simulador se está escapando! ¡Lo estás alcanzando! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Lanza el agua sobre el fuego cuando estés sobre él! ¡Casi se escapa! ¡No dejes que se escape! ¡No podemos dejar que el simulador nos tome mucha ventaja! ¡Lo estás alcanzando! ¡Lo estás alcanzando! ¡Y ahora qué? ¡Puedes hacer que esté como antes! ¡Sé que puedes! ¡Lo lograste! ¡Ya casi está! ¡Ya está! ¡No podemos perder tiempo! ¡No podemos perder tiempo! ¡Cuidado! ¡Simuladores! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Tenemos que alcanzarlo! ¡Más rápido! ¡Lo estás alcanzando! ¡Lo estás alcanzando! ¿Y ahora qué? ¡No podemos perder tiempo! ¡Ponte los esquís con Rainbow Dash! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Genial! ¡Ya casi está! ¡Muy cuidado! ¡Vamos a resolver este acertijo enseguida! ¡Lo perdemos! ¡No te dejes que se escape! ¡No te dejes que se escape! ¡Lo estás alcanzando! ¡No te dejes que se escape! ¡No! ¡No! ¡No te doy que se navega! ¡No podemos perder tiempo! ¡Eschole un pony! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Simuladores! ¡Genial! ¡Ya casi está! Hay mucha gente para hipnotizar, pero Pinkie Pie tiene la habilidad para hacerlo. ¡Cuánto chisposo! Llevemos el elemento armónico de la risa de vuelta a Ponyville y que empiece la fiesta. ¡Bravo! ¡Lo lograste! ¡Muy bien hecho! Llevemos el trozo a casa. ¡Esta zona queda liberada de las malvadas garras de Queen Chrysalis! ¡No hay nada más que hacer aquí! ¡Corre, galopa, casa y vuela! ¡Casi hemos ganado este elemento! Pieza a pieza las encontraremos todas. ¡Gracias! ¡Gracias!